Este es un escorpión Butus ibericus. Es el escorpión cojo. Una hormiga Camponotus lo dejó así. Su tamaño es de unos tres centímetros y medio. Pero este no será el escorpión protagonista de este vídeo, será este otro. Un poco más grande, de un tamaño de unos cuatro centímetros y medio. Más grande porque no se va a enfrentar a una hormiga, sino a tres hormigas asesinas, del tipo Camponotus. Entre las tres hay una un poco más grande que es una hormiga reina. Nada más dejar al escorpión, enseguida lo atacan. Veamos de nuevo más despacio. Fijaos. Una de las hormigas le corta un pie. Y ni siquiera me dio tiempo de poner la tapa. Aparentemente, no parece que el escorpión reaccione a tal atrocidad. Hasta que repentinamente reacciona y comienza a moverse. A partir de este momento, los acercamientos como este, serán a cámara lenta. Parece que las hormigas han empezado muy fuerte y el escorpión empieza a notarlo. Hasta que la osadía de una de ellas va más allá y ataca fuertemente al escorpión. Atentos. Veámoslo de nuevo en slow motion. Como podéis ver, el escorpión inocula a la hormiga fuertemente, a tal magnitud que casi la atraviesa. Con toda seguridad, no se trata de la misma hormiga que le cortó el pie al escorpión, es la otra. Porque la que lo hizo tiene el abdomen intacto, sin embargo, ésta lo tiene abollado. Hay tanto veneno en su cuerpo que los efectos son inmediatos. Esta osada hormiga, ha pagado un precio muy caro. Y ahí se queda la hormiga, anclada a la pinza. El escorpión ha tenido suerte de que mordiera una parte dura. Si le hubiese mordido en una extremidad, sin duda, se la hubiese cortado. Pero atentos a lo que va a ocurrir ahora. Casualmente, en la misma pinza, dos hormigas. Veamos lo que ocurre con esta segunda hormiga. Es la hormiga que le cortó el pie. El animal lucha con fuerza por liberarse. Es tan la fuerza que usa, que al final lo consigue. Pero yo creo, que el hecho de que se haya liberado, no es cosa de ella, más bien es cosa del escorpión que así lo decidió. Por algún motivo, la dejó marchar. Es extraño lo que viene a continuación. Atentos. Veámoslo con más detalle, y sabremos lo que ocurre. Si os fijáis, veréis como la hormiga reina pasa por debajo del escorpión. Éste lo nota. Y cree que la hormiga de su pinza lo está atacando. Se puede decir que ésta ha sido la única participación por parte de la hormiga reina. Solamente una hormiga, de las dos que quedan, puede hacerle daño al escorpión. La hormiga reina, al ser algo más grande en tamaño, me dio la curiosidad y la sometí. Pero esta reina no ha intervenido ni una sola vez, más bien se quedó al margen. Parece ser que hemos descubierto que las hormigas reina, al menos la de esta especie, no son agresivas. Ese es un trabajo para sus vasallos. Como podéis ver, repentinamente se detuvieron. Las hormigas, extrañamente, se mimetizaron con el escorpión. Tal vez fue la influencia de la hormiga reina. Increíblemente, incluso parecía que le estaban ayudando con la hormiga agarrada a su pedipalpo. Estas hormigas, por su gran resistencia, son muy aptas para tenerlas en casa y poder criarlas en hormigueros artificiales. Para alimentarlas sólo necesitas líquidos dulces, como la miel con leche, agua azucarada, algo de humedad y de vez en cuando algún insecto muerto. En zonas montañosas, cerca de árboles y en tierra húmeda, cavando un poco la puedes encontrar fácilmente. La insistencia de la hormiga en quitarle la molestia de su tenaza, se hacía cada vez más evidente. Claramente algo estaba pasando. Aunque logra cortarle algunas patas, al final no lo consigue. La fuerza que tienen las hormigas en sus apéndices es sobrenatural. Y este fue el final. Ya no hubo más enfrentamientos y tampoco quise forzarlos. Preferí dejar todo así, de manera natural. Es una muestra más de lo espectacular que puede llegar a ser la naturaleza y sus protagonistas. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale like, compártelo y no te olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias.